Muy buenas noches, estamos en la sede de Ferro viendo el Metro Guido Tenis Pro Número 2 del año, séptima categoría de circuito tenis Matías Barber quien está arrancando el saque, enfrentándose con Pablo Kiciles Repetimos, Metro Guido Tenis Pro, número 2 del año de circuito tenis En la séptima categoría, Matías Barber Con esa derecha, se abre la sancha Bueno, saque de Matías Bueno, derecha de Barber, la devolución de Pablo Kicileski queda en la red Bueno, Matías va a sacar 15.30 Muy buen partido, estamos viendo en la sede de Ferro En el primer set, Matías Barber, Pablo Kicileski Metro Guido Tenis Pro, número 2 de la séptima categoría 15.30 Bueno, Matías atacando al rival Ahora a la derecha se va, mucha Y mucha y cuarenta, vamos a sacar Matías Barber Ahora la rueda se va, mucha Ahora la rueda se va, mucha Triste por aquí, mucha y cuarenta, vamos a sacar Marber La rueda se va, mucha y cuarenta, vamos a sacar Marber Y ya está. El circuito tenis en la sede de la revanfa de lucha número 2, con la derecha de Matías. La pelota ahora se va a ver mucho. Esto fue todo de Esterro, informó Lucas Santoro para circuito tenis. Buenas noches.